Hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo capítulo chicos en esta ocasión vamos a continuar donde lo dejamos es decir vamos a terminar la decoración como les prometí en el capítulo anterior les iba a traer como vamos a decorar nuestra cocina les voy a dar unos pequeños tips y también vamos a hacer un horno funcional aquí en como pueden ver chicos solo tenemos dos cuadros es decir aquí tiene que ir nuestra cocina y nuestro comedor para ello pues creo que vamos a empezar quitando esto de aquí chicos ya que no me gusta que esté tan encerrado para que casi no tenemos ventanas entonces vamos a empezar quitando esto de aquí para así pues saber que aquí va a ir nuestro comedor y pues vamos a poner nuestra mesa por aquí y nuestra silla bien creo que va a ser así vamos a hacer estos ventanales y como siguiente chicos pues vamos a tratar de hacer un horno automático y vamos a tratar de acomodar o de hacer que la cocina se mire bonita sin necesidad de mods al igual que como quedó nuestra sala y nuestro cuarto para ello primero chicos como toque decorativo me gustaría pues en esta zona de aquí hacer una especie de nevera o refrigeradora o como le digan en su país para ello creo que lo vamos a hacer así ya que no creo que sea necesario hacerla más grande ni más chiquita recuerden que sólo es decoración yo simplemente vamos a hacer así o si ustedes gustan también lo podrían hacer de bloques de hierro para que sea un poquito más realista pero yo en esta ocasión creo que la voy a dejar aquí así chicos y voy a hacerlo con una puerta de hierro para que pues esta puerta de hierro me funcione a la perfección y no tenga mayor problema para poder decorar aquí bien vamos a meter aquí unos bloques hitos de hielo para darle un pequeño toque de realismo creo que lo vamos a dejar aquí así bien y vamos a tener que poner un sistema para abrirlo porque es una puerta de hierro para ello vamos a usar este botón y creo que adentro vamos a usar una placa para que no se nos cierre es decir mientras la placa esté presionada no se nos va a cerrar vamos a poner permítame una placa aquí adentro y un botón aquí afuera bien chicos con esto pues ya tenemos como empezado nuestro sistema y antes de empezar a decorar y hacer todo pues yo pienso que un piso de una cocina tiene que ser de la forma o de la manera más clásica que existan entonces para eso vamos a necesitar utilizar algún color negro yo voy a usar este bloque de de carbón para darle este estilo perdón para darle este pequeño estilo de tablero de ajedrez que tienen casi todas las cocinas creo que sería más o menos así si ustedes ven lo que voy haciendo es que voy intercalando los huecos es decir voy creando una especie de efecto de de tablero de ajedrez si ustedes pueden ver lo que voy haciendo es haciendo una cuadrícula no es difícil sólo tienen que ir rompiendo bloques intercalados miren y se va creando sólo este efecto que nos perdón este no es si este y se va creando sólo este efecto de cuadrícula que le va a dar cuando ustedes lo miren terminado van a ver que le da un toque muy muy bonito y pues hace que nuestras cosas se vayan a ver mejor entonces vamos a tratar de terminar sin equivocarnos creo que es este es este es este y creo que en esta fila serían estos bien una vez lo terminamos como les dije yo voy a usar bloque de carbón ustedes pueden ser libres de utilizar oxidiana lana negra o el bloque que quieran yo voy a usar carbón porque es el que se mira más negro no se mira como morado o no se le ve el efecto de lana que a mí no me gusta mucho si ustedes se fijan yo la lana casi no la utilizo sólo para una que otra cosa como para hacer alfombras o cosas así pero para construir yo casi no la uso voy a parar la lluvia que es un poco molesta chicos porque no sé por qué en este idioma donde hicimos esta casa llueve tanto ahí está ya la paramos perdón y vamos a terminar aquí chicos de construir esto ya casi lo acabamos y una vez tenemos esto pues ya tenemos nuestro primer paso para que sea una cocina con su clásico bloques cuadrados y vamos a proceder a y un solo a sellar estas ventanas que hicimos al inicio y esta otra por aquí y esta otra por acá bien una vez tenemos sellado aquí y permítanme vamos a sellar todo para proceder con la decoración listo y más cuando un poco irritada la garganta se llama disculpar un poco porque he estado comiendo muchas cosas heladas ya que como estamos encerrados en las casas no hay mucho que hacer entonces he tenido que he estado comiendo conos y cosas así pero creo que voy a parar un poco con el refresco y las cosas heladas porque tengo la garganta irritada pero todo está bien no hay problema bien chicos una vez tenemos aquí vamos a centrar vamos a buscar nuestro centro creo que sería uno y perdón este de arriba lo ocupo creo que nuestro centro sería aquí y creo que vamos a hacer tres más aquí bien este es nuestro centro chicos entonces una vez tenemos aquí aquí vamos a proceder exactamente aquí justo aquí en el centro va a ir lo que es nuestra nuestro horno funcional como les dije les voy a enseñar a hacer un horno funcional pero antes de pasar por el horno funcional vamos a proceder primero a hacer todas las decoraciones que queremos para que la cocina agarre un poquito de forma entonces para ello necesitamos estas cosas estos barriles ustedes ven que yo los uso bastante pero es porque quedan muy bien o sea se pueden poner de lado cosa que no se puede hacer con los cofres los cofres no pueden poner de lado entonces esto le da un efecto como de armario y hace que las cosas se miren bien entonces a mí me gusta utilizarlos por eso porque se miran hacen que las cosas se miren bien y les da este efecto como de armario creo que puedo quitar este y también se va a ver bien vamos a ver ahí si recuerden que también es una cocina funcional es decir no no simplemente porque es una cocina quiere decir que que no va a ser funcional es decir que no la vamos a poder utilizar como cocina es más el hecho de que se mire bonita es para como les dije ando un poco mal de la garganta perdón pero ya se me pasará como les dije queremos que sea una cocina funcional entonces vamos a hacerla que sea funcional para ello vamos a utilizar estos me gusta más como se miren estos iba a utilizar una de estas pero no me gusta como se mira igual en estos ahumadores se puede cocinar cualquier cosa y más rápido pero a la vez también necesitamos a veces mesas de crafteo entonces para que sea 100% funcional creo que la vamos a utilizar así chicos es decir va a ser una cocina funcional y va a tener todos los implementos y va a tener en el centro un horno funcional como les dije que se va a poder encender y apagar y pues que nos va a servir para que nuestros amigos os invitamos a alguien miren el mecanismo que hemos logrado y les guste el horno artificial que nosotros bueno que por lo menos a mí se me ha ocurrido que es la única manera en la que puede ser un horno automático entonces cómo hacemos un horno automático lo primero es tener esto si ustedes fijan si ponemos esto empieza a echar humo lo cual es genial porque a la vez vamos a poder tener un efecto como de chimenea en nuestro en nuestra casa de un solo entonces la podemos levantar bastante hasta con tal de que dejemos un poco para que para que se mire el humo creo que este sería el último vamos a ver si y vemos cómo sale el humo y no sólo eso sino que la vamos a poder encender y apagar para ello vamos a poner ya dos botones aquí y vamos a tener que romper un poco porque vamos a necesitar dos dispensadores vamos a necesitar rep stop repetidores y los botones que ya están puestos bien cómo va a funcionar esto chicos primero quitemos esto porque un dispensador tiene que ir viendo para arriba así como lo están viendo y en este dispensador que está viendo para arriba vamos a tener que meter un poco de esto este lo vamos a meter en otro lado lo vamos a meter en el otro dispensador porque el dispensador de abajo nunca lo vamos a volver a abrir entonces en el dispensador de abajo lo que vamos a meter es agua vamos a proceder a poner otro dispensador viendo para enfrente y aquí si vamos a meter lo que es los mecheros este lo vamos a tener que estar rellenando cada cierto tiempo porque los mecheros se gastan va a costar que se gasten pero se gastan una vez tenemos listo esto podemos poner una reja aquí y podemos poner una de hierro si ustedes ven ya tenemos un horno en el centro un horno en el que podemos pues si bien tenemos unos chuletones crudos aquí tengo unos cuantos podemos venir lo podemos abrir y podemos poner cuatro chuletones a cocinar y se están cociendo cuatro chuletones pero todavía no funciona todavía no se enciende ni se apaga solo y el humo está permanente entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita de otro ratito solo que antes de eso vamos a terminar aquí poniendo se me ocurrió ahorita que bien podríamos poner dos de estos de agua aquí porque bueno tener agua en la cocina y pues podríamos también ni un solo organizar que va a ir en cada en cada una de estas cosas por ejemplo en una va a ir papas en otra va a ir trico en otra va a ir naranjas en otro lado va a ir huevo en otro lado va a ir la carne en el otro lado que podría ir chicos tú 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 bueno ya se me ocurrirá ok entonces lo organizamos me gustaría que aquí fuera papas aquí trigo y aquí frutas me gustaría que aquí fuera carne que fuera huevo y que tal vez un pescado bien y podríamos también de un solo decorar el otro lado podríamos poner aquí que aquí van los pescados y que aquí va a ir esta decoración así bien como pueden ver chicos la cocina va agarrando forma antes de continuar con esto vamos a también si quieren darle un poquito de forma a lo que es el el comedor que no es nada sencillo aquí les voy a hacer unas ideas que si bien es cierto no son funcionales es decir no te puedes sentar en ellas pero es otra manera de decorar que a mí me gustaría pues enseñarles porque así busquen el centro están fijando para aquí este es el centro para poder pues ponerles aquí las sillas si bien es cierto no todo lo decoración que puede hacer en minecraft de cierta manera sin mods va a ser 100% funcional porque recuerden que no hay mods es decir estamos limitados a lo que el juego vaya actualizando pero si somos un poquito inteligentes y tenemos un poco de paciencia ustedes pueden ver que si se pueden dejar hasta aquí se pueden hacer bonitas decoraciones miren ya tenemos una mesa tenemos dos taburetes y si ustedes quieren no lo quieren dejar así quieren quieren que las sillas tengan su respectivo respaldar pueden fácilmente pueden hacer fácilmente esto miren pueden hacer lo mismo el otro lado vamos a ver lo ponemos justamente aquí listo y luego pues simplemente tapamos lo que rompimos para poderlas poner y miren tenemos dos cías cafés que no se miran tan mal no son funcionales pero como decoración quedan muy bonitas y tenemos un comedor al aire o por lo menos que tenemos una buena vista y pues como ya tenemos prácticamente gran parte de la decoración lista vamos a proceder a hacer aquí lo que es esta miren ya se cosieron aquí están los recogemos y listo pero como todavía no funcionan vamos a tener que proceder a hacer nuestra vamos a ver los botones están dos abajo quiere decir que los botones están aquí y el otro botón está aquí bien una vez que ya tenemos chicos recuerden que tenemos dos dispensadores tenemos uno abajo y uno arriba entonces vamos a proceder a hacer un hueco aquí y hoy sí vamos a necesitar lo que es el mecanismo de repston es un mecanismo bien fácil bien sencillo que ahorita les enseño como lo hice solo necesitamos esas dos cosas y listo lo primero es pues poner aquí este bloque está alimentando a este que es lo que ocupamos y vamos a tapar aquí para que no alimente el de arriba ahí ya estuvo está cortado no está alimentando el de arriba y vamos a poner este otro para que tampoco alimente el de abajo entonces tenemos estas dos aquí ya y luego vamos a proceder con lo que es el siguiente paso que es darle tres golpes a este para que este sea el último en activarse ya van a ver más adelante porque tiene que ser el último en activarse ya les voy a explicar un poco y vamos a bajar la corriente de repston para aquí y vamos a bajar esta otra corriente de repston para aquí también ven vienen dos bajadas de repston y tiene que venir una que se conecte con el que tenemos aquí abajo ven entonces vamos a conectar este de aquí abajo y vamos a subir justamente aquí arriba vamos a conectar con este otro y vamos a conectar con los dos botones bien una vez tenemos esto listo chicos podemos ir a hacer nuestra primera prueba que pasa si apretamos un botón sale el agua del de abajo y se apaga miren deja de echar humo volvió a empezar a llover chicos no sé qué pasa con este bioma que está feliz lloviendo cada cinco segundos pero bueno miren si lo apretamos se apaga y si lo volvemos a apretar se enciende es decir nosotros podemos hacer funcional nuestra chimenea cuando querramos y nuestro horno cuando querramos si lo queremos tener apagado pues apretamos funciona con cualquiera de los dos botones y si lo queremos encender volvemos a apretar y tenemos nuestro sistema funcional en otro vídeo les voy a enseñar a hacer candelabros y a sellar chicos ya que no me gusta que los vídeos sean muy largos espero que les guste chicos que se suscriban como pudieron haber visto es un mecanismo bien sencillo y bien fácil solo son dos botones que van conectados a dos repetidores y tenemos este efecto de un horno que podemos estar encendiendo y apagando espero que les haya gustado el vídeo chicos no se olviden de suscribir muchas gracias por los me gustas y por sus comentarios los leo todos y trato de contestar a los que me preguntan algo si quieren algún tutorial en específico también pueden pedírmelo estoy abierto a sus peticiones para pues darle gusto en todo lo que yo pueda y sin más chicos solo vamos a terminar de cerrar aquí para que no quede esto descubierto como ya saben en el siguiente capítulo voy a enseñar a hacer un techo y les voy a enseñar a hacer candelabros bonitos espero que les haya gustado el tutorial y que pues hayan aprendido algo nuevo y sin otra chicos nos vemos en un siguiente capítulo chau chau